Música Nada, la DNCD no tiene cansado, ellos se habían tirado aquí otra vez y no hallaron nada Hoy se tiraron a las 5 de la mañana, yo pensaba que era un ladrón cuando yo lo escuché porque que nada debe, nada teme y aquí no se vende droga, yo trabajo en una casa de familia en Lecilia Pepín, cuando se tiraron yo me desperté de la cama y oí la puerta y ellos de una vez comenzaron que le abrieran y yo les dije que sí, que le iba a abrir porque aquí no se vende droga, cuando cojo para acá, porque hay teléfono para grabarlo para que vean que no se está hablando mentiras, no se está poniendo cosas negativas ni cosas falsas, que sean mentiras, cuando me desperté, que estaba hasta desnuda me tiré algo de la bebé arriba, cuando la bebé salió nerviosa, ellos entraron, rompieron la puerta uno le dijo al otro que buscaran y que la amarraya, que se yo, para abrir la puerta abrían la puerta, entraron, rebuscaron, antes de ellos entraron para la habitación él le dijo que no lo maltrataran, que buscaran por todos los lados que ellos quisieran que íbamos a cooperar con ellos para que ellos vieran que aquí no había mamas de fuego que no había droga y como quiera siguieron diciéndole ahí, pues nada, ellos lo trancaron solo, a mí ellos me mandaron a callar, me quitaron el teléfono yo me senté con la niña porque la niña estaba muy nerviosa cuando yo abrí la puerta un policía me dijo, ten cuenta que estoy ahí más, estamos ahí más estaban sobando la pistola delante de la niña, que eso es lo que más me duele cuando entraron después, que eso van la pistola, lo agarraron, se entran para acá todito yo ahí no sé si fue el fiscal o uno de los policías que le dijo a él que no mirara que no lo mirara a ellos para ponerle la droga, entraron en una funda blanca y la pusieron y él dijo, diablo no me pongan droga, que ustedes están viendo que yo no tengo droga, incluso él le dijo a ellos, busquen y si hayan, denme un tiro le dijo, hey, jurado por mi hija, que es lo que yo más quiero le dijo así mismito, la niña estaba muy nerviosa y me dijeron que no me llevaban presa pues la niña, mi documento, ellos me lo llevaron de un monedero no tengo cédula arriba, tengo un dinero guardado que fue que me pagaron, pasa con mi televisión, que tengo empeñada y tengo muchísima deuda, trabajo en la casa de familia incluso fuimos antes de anoche donde un muchacho que de la iglesia para conseguirle un trabajo a él, porque está sin trabajo y lo que estaba haciendo Chiripa con mi hermano que vive aquí me ayuda a pagar la casa cuando fuimos a buscar el papel, el papel por ellos mismos porque cuando lo agarraron la otra vez, lo ficharon y el papel no se lo quisieron dar y tú sabes que no hay empleo en San Francisco pero la NCD está haciendo mucho abuso, agarrando gente inocente mira, habita por estos ojos, que lo habito cuando vengo de trabajar que se tiran en el punto, ¿sabes lo que hacen? se quedan afuera haciendo el bulto y no entran ¿oíste? que esos testigos y los vecinos saben por aquí saben los vecinos y todo el mundo saca la cara a poder que ellos no venden drogas la otra vez yo fui y busco un papel a la junte vecino en este barrio hay gente que tiene más de 10 años y no le dan ese papel y incluso la dueña de la casa fue y le dijo a la junte vecino ¿no te crees que una gente que venda drogas se va a costar sin cenar? va a pasar trabajo no lo va a pasar porque en la droga hay dinero ¿entiendes? y ellos no pueden hacer esa maidad dañándole y reco a gente que ni trabajo pueden conseguir ¿cuál es el nombre de tu esposo? el vipi chardo burgo yo quiero que lo suelten porque yo no tengo dinero para soltarlo la mamá tiene otro hijo preso porque yo siempre digo el que la hace que la paga que la pague porque si cometemos un error tengamos que pagarla pero no a gente inocente poniéndole droga no, no pueden la DNCD es una de la policía que ni la policía nacional lo gris no hacen daño la DNCD es una de las personas principal de cogerle dinero a los puntos fiscal, jueza, magistrada, abogado todo el mundo sabe que ellos le ponen droga ¿tú crees que una gente se enfoca Ale? ¿tú crees que una gente que venda droga va a estar sin trate que ni nevera tengo mi televisión empeñada para eso mismito que trabajaba en la terrena y cogí un préstamo para comprarla la televisión ya está perdiendo se me está tengo dos paredes empeñados debo en el colmado ¿tú crees que es como mi esposo vendiendo drogas? no me va a salir no me va a salir yo no tengo depósito aquí te lo juro por mi hija yo no tengo depósito porque la otra vez yo dije que me iba a mudar porque como estoy punto ahí mismo iba a mudar lo mismo y cada vez que ellos se tiran toda esa gente cogen para el río y se tiran para acá ¿entiendes? y yo dije que me iba a mudar de aquí pero después la gente me dijeron los vecinos que no me muden pues la condición de que a veces uno vive en casa y tú te pasas con días y hay gente que te aguantan y la dueña es buena conmigo y los vecinos me dijeron que no me mudara porque aquí no se vende droga pero ¿quién va a tener esa zozobra? yo tenía que trabajar y no pude ir no tengo cédula ya me llevaron mi documento de un monedero que lo tenía me revueltearon todo me decían que me calle que no voceara que no hablara ya no ¡Gracias!